... Trabajaremos sin reservas para que sigamos en la búsqueda de la equidad, el desarrollo y la justicia para nuestra gente caribe. Soy Neyder Lozano. Nací en las entrañas de la violencia, y las pandillas. Definitivamente fue Dios, solo Dios, quien me hizo un verdadero campeón del deporte, un campeón de la vida. Yo soy bolivarense, y sé que este 2018 ha sido un tremendo esfuerzo de Bolívar si avanza. Hoy, voy camino hacia los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, y veo como mi departamento se prepara minuciosamente con nuestro gobernador Dumec Turbay, para ser la gran sede de los Juegos. El deporte se convierte en esa bacanería y en esa actitud de alegría que siempre le ponemos a la vida. Definitivamente aquí sabemos cómo hacer felices a la gente. En la salud, siempre procuramos lo mejor para todos, desde los más chiquiticos hasta los más grandecitos. Y miren bien, no se nos olvida nadie. Para nuestros animales también hemos trabajado fuertemente. Y si no, que lo digan ellos. Y si de educación se trata, hay que darlo todo por ellos. Yo estoy asombrado cómo este gobierno ha sido amigable con el medio ambiente, siempre cuidándolo. Siembro yuca, siembro maíz, siembro aguja molí. Grandes obras de infraestructura que han mejorado la vida de nuestra gente. El agua la hemos llevado a muchos rincones del departamento. Así nos estamos preparando para recibirnos. En Bolívar se siente el aroma del progreso. Son grandes vías que se entregan todos los días. Que nos muestran el camino hacia un Bolívar de paz. El deporte y la cultura siempre van de la mano en el Bolívar si avanza. Definitivamente Bolívar, tú eres grande. Gracias Dumer Turbay, gracias Bolívar se avanza. 2019, este es el año de la victoria. Bienvenido a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Bolívar 2019, los Juegos del Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!